Con la finalidad de reencantar al público, comprador y comunidad en general, dar a la baja registradas las ventas producto de la crisis de la marea roja. Los pescadores artesanales de la zona, especialmente quienes comercializan productos del mar, quieren dar vuelta a la página y esperan que la gente recobre la confianza en ellos y naturalmente en sus productos. Por este motivo, la Cooperativa de Pescadores Artesanales Copermont y la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas están organizando una gran muestra gastronómica de la pesca artesanal que se llevará a cabo los días sábados 11 y domingo 12 de junio, en horario de 11 a 22 horas, en calle Techada Santa Rosa, y que consistirá en promocionar el consumo seguro de pescados como la merluza del sur. De la misma manera y en forma complementaria, se habilitarán módulos educativos donde los mismos pescadores enseñarán a los visitantes, armados de aparejo de pesca, transmitir experiencias de vida en el mar. Además, se contará con la participación de destacados chefs nacionales y regionales quienes prepararán variados platos en vivo, esto gracias a la colaboración de Cosi Lamar y su nodo de gastronomía. Igualmente, se contará con la participación del Sindicato de Pescadores de Caleta-Royizo, comuna de Puerto Varas, y un grupo de pescadores de Yanquihue. De igual forma, se prepara la presencia de la Seremi de Salud para entregar información a los visitantes sobre la marea roja y sus implicancias. Ha habido una psicosis tremenda con el tema de los pescados también. La gente no está consumiendo porque piensa que los pescados también están con buena regla, que no es así. Entonces, nosotros creemos que hoy día, con una campaña, partiendo acá en Puerto Varas, podemos revertir esta situación y eso nos va a permitir a nosotros, a lo mejor, darle la seguridad a la gente que ya puede pensar a consumir nuestros productos sin ningún problema. Así que, es una merluzada solidaria para la comunidad de Puerto Varas, donde los precios van a ser absolutamente módicos. Hacer una invitación a toda la gente para que el día 11 y 12 de junio pueda acercarse hasta la calle Techada a compartir, ¿no es cierto?, de una gran merluzada a precios muy populares, precios muy bajos, también para hacer una campaña, ¿no es cierto?, educativa en lo referente a la marea roja. Los pescados no tienen marea roja, por lo tanto, la gente puede consumirlos de manera segura y tranquila. Además, también, como decía, esto es un polo, ¿no es cierto?, de proyección para la gente de Caleta Rollizo. Vamos a tratar también de hacer las conexiones con ellos. Y ya estamos pensando también en una futura feria, ¿no es cierto?, donde podamos desarrollar esta actividad de manera mucho más grande, con muchos más expositores y, obviamente, también con un sentido educativo para toda nuestra comunidad. Reiterar que la gran merluzada se realizaron los días a sábado 11 y domingo 12 de junio, el horario de 11 a 22 horas, en calle Techada Santa Rosa. Donde además, se contará con la participación de variadas agrupaciones musicales y cuyo principal objetivo es promover un trabajo serio y responsable que busca dar valor agregado a estos productos y, por ende, mejorar los canales de comercialización de sus recursos, principalmente la merluza del sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!